Muy buenas, hoy vamos a hablar de un producto que le encanta a los niños y no nos engañemos, también a los no tan niños. Me refiero a eso que nos presentan como cacao soluble, ese preparado alimenticio que utilizamos para azucarar la leche y de paso que sepa un poquito a chocolate. Sí, digo azucarar porque es realmente lo que hacemos cuando empleamos este producto, echarle mucho azúcar y muy poco cacao a nuestros desayunos y meriendas. Precisamente por ese motivo, por publicidad engañosa, hemos denunciado a Mercadona, Hipercor y Díaz. Y es que estas tres cadenas de distribución comercializan bajo sus marcas propias, sus marcas blancas, unos productos cuya denominación es cacao soluble, aunque de este ingrediente únicamente contengan entre un 22 y un 30%. Por poner un ejemplo, en la lista de ingredientes del etiquetado del cacao soluble hacendado aparece en primer lugar el azúcar, es su componente principal y a continuación el cacao desgrasado en polvo. Después, falfato di cálcico, sal y canela en polvo. El cacao soluble marca el corte inglés lleva todavía más cosas. Al azúcar, siempre en primer lugar y al poquito de cacao, se le suma harina de arroz, extracto de malta sin gluten, antiaglomerante, aroma, sal y lesticina de soja. Casi nada. Y entre sus ingredientes, mezclados con mucha azúcar, también nos cuelan una buena ración de almidón de maíz y de nuez en polvo. Yo no voy a entrar a valorar si es más o menos sano este tipo de productos. Allá cada uno con lo que elige o no comer. Faltaría más. Pero hombre, nos parece mal que se engañe al consumidor, haciéndole creer que está comprando un alimento que por el etiquetado puede creer que es el componente principal del cacao, cuando en realidad no es así. El artículo 18 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios deja bien clarito que el etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades de realizarlo deberán ser de tal naturaleza que no induzca el error al consumidor y al usuario. En aspectos claros como la composición, la cantidad, cualidad de identidad o modo de fabricación, entre otras. Por este motivo entendemos que se trata de tres casos de publicidad engañosas, ya que si no hacemos el esfuerzo de leer la letra diminuta que aparece en la etiqueta del envase, podemos adquirir bajo engaño unos alimentos que no se ajustan a lo que nos hacen creer que no están vendiendo. Porque no es lo mismo anunciar y etiquetar un producto como soluble al cacao que como cacao soluble. En el primer caso, aunque sea para evitar que le acusen de saltarse la legislación no te están diciendo que lo que te venden es cacao con cosas. Pero en el cacao soluble, a lo que suena evidentemente, es a que el producto es cacao o principalmente cacao. Creemos que con estos cacaos solubles los supermercados están incumpliendo la normativa. Y por eso le hemos pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que abra expedientes sancionadores contra Mercadona, Hipercor y Díaz. Y además que les obligue a modificar el etiquetado de estos productos.